La Falleda La Falleda La Falleda Yo pienso que La Falleda es un lugar en donde se puede demostrar que cuando un grupo de personas trabajan los unos ayudándose a los otros todo es posible. Me llamo Cristóbal Colón soy el presidente y fundador de La Falleda que es una compañía que se dedica a la fabricación de yogures en Cataluña. No! No! ¡Suscríbete! Por nuestra casa pasan alrededor de 50.000 personas cada año a visitarnos. Estas personas vienen porque quieren ver un establo con vacas, quieren ver una fábrica de yogures, pero sobre todo ven que el equipo humano que hay detrás de esos yogures o de esas vacas o de esa fábrica que está en funcionamiento son personas especiales. Son personas iguales que otras que ellos conocen en su casa, en su barrio, en su familia, pero estas personas son los protagonistas de este proyecto empresarial con éxito y el impacto que se llevan sobre todo los niños, es decir, estas personas que yo pensaba que no podían hacer nada, son los que hacen ese yogur maravilloso que yo me como todos los días de postre en mi casa. Pensemos que en la Fageda hay tres colectivos de personas distintos, ¿no? Hay personas que tienen una discapacidad intelectual, hay personas que tienen un trastorno mental severo y ahora también Fageda se está abriendo a personas con riesgo de exclusión social. Me llamo Anna, tengo 28 años y hace dos años que estoy aquí en la Fageda. En los primeros días no hablaba casi, ¿no? Pero fue conocer a la Neus, la encargada, la Esther, la monitora y los compañeros. Cada uno es distinto de carácter. Fue miedo de las personas, no puedo hablar con las personas. Tengo una especie de dementia, algo que está mal conmigo, mi mente no funcionó, no tengo memoria, no tengo... Son las personas que a nivel social tendrían más difícil la incorporación en el mundo del trabajo. Están bastante gente aquí, yo queriendo estar, pero no puedo, capacidad, no puedo, no puedo. Las decisiones me cuestan bastante aún, menos que antes, pero me cuestan. Cuando nos llegan aquí pueden llegar muy desesperanzados. Entonces la familia y ellos llegan aquí diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Por las noches no dormía, con la luz encendida, ahora no... No dormía ni él ni nosotros, porque siempre pensabas, si se despierta y coge un cuchillo, te hace eso, te hace aquello, ¿sabes? Tienes miedo. No hay salida. A poco tiempo de morir, mi marido me entró una cosa que pensé, ay, a ver si me pasa algo y Javier se queda en el sofá, llorando como yo me quedé. Que yo deseaba morirme. No tenía ilusión por nada. Y lo que quería yo es tenerlo colocado en un sitio que él estuviese acompañado de amigos, que no estuviese siempre en casa conmigo. Son personas que han llamado a la puerta de la falleta con un duelo importante de pensar, bueno, yo ya no soy el que era. Y la familia igual. De pequeño lo que me pasaba es que oía voces que no existen. Pero, claro, yo lo veía tan real que no decía nada. Y lo pasé muy mal en el trabajo, porque venía la gente a comprar, tenía mucho miedo, pensaba que me querían hacer daño. Sentía voces por todos los lados, veía cosas extrañas. Y yo le dije, no, 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 yo no me siento seguro, no estoy bien. Y me llevaron a Kiolot en urgencias, la ambulancia. Me tuvieron sujetos en una camilla. Policías, cuidadores, médicos. Y yo estaba muy nervioso, no me calmaba. Y me dijeron lo que tenía, que tenía esquizofrenia. Cuando en la sociedad había alguien que por cualquier razón generaba alguna situación molesta, a causa de su enfermedad, lo que se hacía era apartarla, llevarla a este lugar, encerrarla y olvidarse de ella. Cuando yo entré por primera vez en un hospital psiquiátrico, la impresión que me generó fue brutal. En aquellos lugares había celdas en donde había personas desnudas, durmiendo encima de paja, como si fuesen un animal. Habían personas en la cama atadas con cadenas. La falta de higiene era total. Cuando vi por primera vez esto, es cuando decidí dedicarme a trabajar en el mundo de la psiquiatría para intentar ayudar a cambiar esa situación. Durante los años que estuve en los hospitales psiquiátricos, me especialicé en laborterapia, que consistía en hacer actividades manualidades para personas que estaban completamente inactivas. Y el trabajo es un elemento rehabilitador esencial para algunas personas. Ofrecer trabajo es muy importante, pero ¿qué más necesita una persona? Pues necesita un lugar para vivir y necesita unos amigos y unas actividades sociales. Hay un chico, soy novio, que se llama Juan, y es una persona, bueno, diferente, muy diferente, pero me gusta él. Pero no basta con esto. Hay que acompañar a las personas. Desde el momento en que la persona y la familia abren la puerta de Fageda, desde esta primera entrevista. La Fageda empiezan a coger estos chicos que tienen problemas. Y para nosotros fue una suerte que entrara la Fageda. En todos estos años, 15 o 16 años que está la Fageda, no lo hemos tenido que llamar ni un día. Ni un día. La Fageda les da mucha tranquilidad porque saben que el familiar trabaja y también si en un momento determinado ellos no están porque fallecen o están mal, siempre la cooperativa de la Fageda tiene una estructura de residencia de pisos que se hacen cargo de la persona. Hay personas que tienen la habilidad y la capacidad de que pueden estar ocho horas en la fábrica trabajando. Hay otras áreas que son personas que tienen más del 65% de discapacidad. Es un trabajo que queramos que tenga una productividad económica, sino una productividad más de satisfacción para la persona. Yo aquí estoy feliz y me siento yo aquí. Me ha tocado la lotería, no sé qué. Es que no tengo palabras. Ves gente que está muy mal, ¿me entiendes? Yo sé que tienen muchos problemas, pero también cada vez los veo más normales. Cuando vienen aquí les digo, empezamos a trabajar y empezamos a hacer cosas. No venimos aquí a pasar la mañana, que yo creo que son capaces de coger una carretilla, una forca y trabajar como una persona normal. Evidentemente a su ritmo, pero yo creo que esto es lo que tendrían que hacer si se puede hacer. O sea, no te vamos a regalar un trabajo, te vamos a dar la opción de trabajar porque te la mereces como no la merezco yo, pero tú tienes que responder. Y esto es lo que les significa y por esto están bien ellos. Porque vienen que no vienen a pasar el rato aquí, vienen a trabajar de verdad. Porque esto normaliza a la persona. Lo que se hace aquí es normalizar, que es lo importante. Cuando empiezan a trabajar en Falleda, producen, pues como vemos, hortalizas o yogures o planta forestal en su momento, ordeñan vacas. Todo lo que hacen está relacionado con lo que la sociedad realmente está pagando para comer estas lechugas o comer estos yogures. Es sentirte importante, realmente útil, evidentemente, y tener una disponibilidad económica para tu vida. Para normalizar la vida, un trabajo, un horario, un sueldo y una vida. Cosa que sin una Falleda, en este caso, pues, ¿qué harían? No estaríamos viendo los integrados en el funcionamiento normal de la sociedad. Nosotros no trabajamos en la empresa para hacer yogures, sino que hacemos yogures para que estas personas puedan tener un puesto de trabajo. Nosotros entendemos que el proyecto de la Falleda, el proyecto empresarial, es un medio para conseguir el fin, que es que estas personas recuperen su dignidad en un puesto de trabajo. Somos una organización con 400 personas, de distintas capacidades. Estamos facturando 20 millones de euros este año, vendemos 10 millones de yogures. Esto les ha roto absolutamente ese prejuicio que tenían sobre estos individuos. Que cuando estas personas, nuestros trabajadores, van a sus casas con bolsas, con yogures, orgullosos de llevar a su familia, a sus vecinos, yogures, lo más importante para ellos es el reconocimiento que reciben cuando están encantados sus padres y sus familias de tener unos yogures maravillosos que los ha hecho su hijo. Ese es un cambio de mentalidad que tiene un impacto importantísimo. Yo empecé, claro, al principio por lo bajo, porque estaba tan mal, acababas de salir de la crisis. Y comencé allí con los pinos, con los arbustos. Después de rehabilitarme más, pues me propusieron de ir a fábrica. Y después de eso, pues ya he hecho el paso a un trabajo ordinario, a un trabajo normal. Pero sé que si algún día, o por la vejez, o por alguna enfermedad, o porque no me encuentro bien, pues puedo regresar a la falleda, ya me lo han dicho. Sin un ambiente confiable no hay crecimiento posible. Sí, porque uno se tiene que sentir que es aceptado en su totalidad. Tenemos a 40 personas contratadas, personas con discapacidad o enfermedad mental, contratadas por la empresa ordinaria. Y la falleda está muy satisfecha de que trabajadores suyos puedan aspirar a otras cosas. Hay que abrir las puertas. Bueno, yo estudio psicología a distancia y sí que me gusta ayudar a la gente, porque al haberlo pasado mal yo, pues quiero que la gente lo que lo pase mal, pues que sea feliz como pueda. Soy distinta y es la Ana que yo quiero hacer ahora, que soy ahora, ahora. Es que yo no cambiaría ningún sitio que aquí. Bueno, la falleda... la falleda es una maravilla, evidentemente. Yo no digo que para mí la falleda no es un trabajo. Para mí la falleda es una manera de vivir, una manera de vivir, de disfrutar, de sentirte parte de un proyecto importante. Yo desde el primer momento que decidí salir del hospital entendía que todas las personas que trabajásemos dentro del proyecto pudiésemos encontrar un sentido en nuestro trabajo. Me han transmitido ellos a mí, porque yo también aprendo, aprendo mucho de ellos. He aprendido muchas cosas y a mirar la vida de otra manera y a valorarla de otra manera. Así que yo, bueno, no tengo palabras para describir lo agradecida que estoy y estaré toda la vida. Pero espero que se porten bien conmigo. Yo antes he dicho que no podía explicarme cómo un colectivo de personas que la sociedad dice que son discapacitadas, que son inútiles, que no pueden hacer nada, cómo es posible que hayamos competir con eficacia con grandes multinacionales. Pues que una de las posibles explicaciones es esta mentalidad de que todos sentimos que formamos parte de un todo y que solamente todos yendo en la misma dirección, todos ayudándonos unos a los demás, podemos superar las muchísimas, muchísimas dificultades que nos hemos encontrado a lo largo de estos años. Yo creo que esta es una de las posibles explicaciones. En mi caso, no es que las personas con discapacidad me hayan ayudado a ver a los otros como personas, sino que después de ver a los otros como personas, decidí trabajar con estas personas. Gracias. Gracias.